La revolución digital no puede estar ausente de los colegios en donde niños crean e innovan. En Medellín ya pequeños han creado sus propios inventos gracias a la ayuda del gobierno, la comunidad internacional y el sector privado. Con el piloto Code for Kids lo que se busca es que los niños se unan al entorno digital. Mastic, mejor educación. Mi nombre es Sofía María Zapata Marí, soy estudiante del Colegio Monseñor Gerardo Valencia Cano y curso el grado décimo. Y este es mi carrito solar. Lo que queríamos solucionar con este carrito era implementar energías naturales como la del sol en este caso, la cual puede solucionar muchas problemáticas que se están presentando en Colombia como la contaminación. Como Sofía, son cerca de 300 los estudiantes que aprendieron programación digital para crear sus inventos en el marco del programa Code for Kids, impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que tuvo su primera prueba piloto a finales del año anterior en el departamento de Antioquia. Es un programa que estamos haciendo con el Consejo Británico, es un programa que lo que pretende es entrenar no únicamente a los profesores, sino obviamente a estudiantes en cómo se programa. Oiga, ¿y eso cómo funciona? Estos carritos funcionan con la energía solar. Lo que hacen es que envíen toda esa energía al panel, la cual la distribuye por todos los circuitos que están dentro del carrito. Si no tengo los rayos directos del sol, el carro no me va a funcionar igual. ¿A cuánto me lo venden? ¡Una, dos, tres! Y así pasamos de la era de los carritos jalados con pita a estos más modernos y lo mejor, creados por ellos mismos gracias a los cursos de la programación digital y el microbit. Aquí en el colegio venimos implementando el uso de las TIC a través de diferentes proyectos como es la microbit. Profesores y alumnos fueron capacitados en el uso de un dispositivo con el que ahora planean sus tareas, inventos y hasta juegos. El microbit es un dispositivo programable para juegos y actividades y aplicaciones. El dispositivo llamado microbit permitió a las chicas de acá que se adelantaran a un proyecto que tiene que ver con la salud. Yo soy la profesora de programación de microbit. Lo bonito del proyecto fue que las niñas se acercaron a la tecnología desde otro lugar. La dejaron de ver solo como un asunto de redes sociales o de entretenimiento y vieron la tecnología como un mecanismo de aprendizaje que les permitió además empoderarse como niñas, empoderarse como mujeres. Les dio la capacidad de entender todo lo que ellas pueden lograr. El programa, que cuenta con el apoyo del British Council, busca no solo acercar a los jóvenes y docentes al mundo de la programación digital, sino también a involucrarlos en lo que va a ser la cuarta revolución industrial. ¿Qué te inspira a aprender más sobre la tecnología? A mí me inspira a aprender más sobre la tecnología porque nos ayuda a desarrollar más ideas para el futuro. Y porque nos damos cuenta que la tecnología no siempre es para uno estar pegado en el celular, también podemos crear juegos, también podemos crear muchas cosas con la tecnología. Es una forma de vida de lo que se basa en nuestro futuro porque ya solo estamos viendo de eso. Nosotros los jóvenes tenemos nuestro futuro en las manos. ¿Por medio de qué? Por medio de la tecnología. Así, en medio de cables, enchufes y circuitos, los jovencitos aprenden y se divierten sacándole punta a su mejor invención. El proyecto es un laberinto para niños de la primera infancia. Este proyecto ayuda a los niños a desarrollar su memoria de largo y corto plazo. La microbit nos ayudó a configurar las preguntas, el movimiento del juego, el sonido y los sensores de toque. Desarrollamos proyectos de investigación y en ellos utilizamos todas las herramientas que nos brindan para poder mejorar las competencias tanto cognitivas como sociales de los estudiantes. Para el ministerio, esta iniciativa es una de las más importantes, pues busca llegar a beneficiar a más de 3 mil estudiantes de colegios públicos en departamentos como Quindío, Calda, Risaralda y Antioquia, entre otros. Este proceso nos permite una nueva forma de pensar, una nueva forma de afrontar problemas, una nueva forma de estructurar, digamos, soluciones de forma tal que es algo que quisiéramos expandir por todo el país. Esta es la página por la que nosotros hemos trabajado. La intención del gobierno es que Colombia haga parte del programa de Comfort Kids, aplicado con éxito en 23 países con un convenio que está próximo a firmarse. Gracias al apoyo del MINTIC, del British Council, de los docentes y a todas las capacitaciones que nos han dado para aprender más de este proyecto, nos ha facilitado la vida de muchos temas, porque no solo es la tecnología, sino también el cómo expresarse y otras distintas materias que vienen incluidas en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.